¡Ey! ¿Ya te has matriculado? Casi, solo me falta el padrón. ¿Has pedido hora en el ayuntamiento? No hace falta, lo pido en APP Valencia. ¿En serio? ¡Ostras, espera! Me la descargo y lo hacemos a la vez. Ya, ¿y ahora? Súper fácil. Trámites y gestiones y sigues instrucciones. ¡Ah, aquí! Certificado padrón. Ahora los datos, ¿vale? Y aquí, ¿ves? Para el acceso a la universidad. Ok, que me lo envíen por mail. ¿Vamos? Espera, ¿cerca de mí? ¡Qué fantasía, ¿no? Mira, hay un mal embisí al lado. ¿Pillamos uno? Venga, y nos vamos a celebrarlo. Lo de la APP o lo de la universidad. Las dos. APP Valencia, la ciudad sencera al Teumóvil. ¡Aplausos!